Nos comprometemos a llevar a cabo acciones conjuntas que contribuyan al diseño y ejecución de programas, proyectos, actividades, investigaciones y estrategias para difundir e intercambiar información. En nuestros trabajos legislativos que se van a ver fortalecidos con la firma de este convenio, así que nos permitirán sin duda alguna mejorar nuestros ordenamientos jurídicos en materia de salud, sobre todo de salud pública, en beneficio de las y los ciudadanos. Que la sociedad mexicana se dé cuenta de que trabajamos en un solo rumbo, que trabajamos en una sola idea que es la salud pública de las y los mexicanos.